Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos Cuando miro en la ventana de mi vida Cuando escucho tu sonrisa en letanía Cuando bebo el aroma de tu risa Te recuerdo esperándome a la puerta Para iluminar mi vida de deseo Te recuerdo jugueteando con mi pelo Y el amor que había en las noches te desveló Y ya no estás Se acabó la fantasía y ahora vuelvo A llenar de magia y besos soy tu cuerpo A soñar de amor perdido en tu recuerdo ¿Y dónde estás? Me pregunto en la respuesta que no encuentro Te deseo lo mejor si has encontrado Amor y felicidad ¿Y qué pasó? Nada Pedrito que llegó Son dos veintiuno Te deseo Dale Mucha suerte Amor y felicidad es todo lo que mereces Te deseo Mucha suerte Amor y felicidad es todo lo que mereces Amor y felicidad es todo lo que mereces Tú te ríes Te juro que me alboroto Dime la vida Cuenta conmigo Yo te amo a mi manera Por la manera que tú quieres que te quiera Vive la vida Cuenta conmigo Si caminas por la vida Dame un punto de partida Vive la vida Cuenta conmigo Mamita santa Dame tu salsa Que tienes que me levantas Vive la vida Cuenta conmigo Pa' lo que sea Pa' lo que quiera A ver conmigo Que esto es candela Vive la vida Cuenta conmigo Yo te quiero mi morena Mueve, mueve, mueve las caderas Con los metales del amor Con los metales del amor Dale mami Con los metales del amor Con los metales del amor Mueve, 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 muque Gracias por ver el video.